Para hablar de temas que preocupan y que necesitan mucho la dirección de alguien que conozca de estos temas, estamos hablando de los hechos de feminicidio que este 2023 han arrancado con datos alarmantes, haciendo un promedio, lo decíamos, un feminicidio por día hasta ayer. Para hablar de estos temas está con nosotros Marinés Salazar, directora de Sinergia, que siempre nos habla de estos temas. Marinés, un gusto tenerte en la primera edición. Hola Milton, buenos días. Para mí es un gusto compartir contigo y también compartir con toda la gente que día a día sigue a Villayala, desearles mayor estabilidad, mucho equilibrio, mucha abundancia en sus vidas, de todo lo positivo. Pero esto depende de nosotros, de cada uno de nosotros también. Claro, ir forjando aquello, ¿no? Cada una de las personas va forjando esto en base a los proyectos que va realizando. Feminicidios, un tema que venimos hablando desde hace muchos años atrás y que requiere de medidas estructurales. ¿Se habrá avanzado algo? El 2022 hemos cerrado creo con un número menor de casos que el 2021. Sin embargo, arrancamos el 2023 con cifras alarmantes, Marinés. Es verdad, creo que hemos avanzado en varias cosas, ¿no? Desde el momento en que ponemos sobre la mesa temas que antes no se dialogaban. Temas que tienen que ver con la familia, con la comunidad, con el Estado en sus diferentes niveles y que hace que tengamos que ser responsables cada uno de ellos. Creo que hemos avanzado en el sentido de que en nuestra currícula educativa, actualmente tenemos ya como materias o como temas fuertes la prevención de las violencias. Tenemos insertado educación integral de la sexualidad. Son avances importantes. El año pasado, con mucha pena, hemos visto que han habido muchos feminicidios, infanticidios, en menor cantidad, ¿verdad, Milton, que en anteriores años? Y eso también es positivo, pero no tenemos que parar hasta que desaparezca el hecho de que se maten a niñas, niños, adolescentes, mujeres y que dejemos de considerar socialmente a estas personas como objetos, ¿no? Creo que por ahí tenemos que comenzar el análisis. ¿La educación tiene que ser el eje fundamental de esto? Claro, esto pensando a largo plazo, porque si vemos estos temas o estos casos que se han dado estos primeros días, el consumo de bebidas alcohólicas es el detonante en el 100% de estos casos. Pero, ¿la educación cuán importante tiene que ser, Marinés? Son estas dos cosas. La educación no solo tiene que ver con las aulas, con los maestros y maestras. Ellos tienen que coadyuvar fuertemente a cómo concebimos la vida. La educación es un proceso que se inicia desde que nacemos en nuestras familias. Con ejemplos. Sí, y ahí viene algo bien importante a nivel estructural y a nivel simbólico, que tenemos que tenerlo claro. En el mundo, en Latinoamérica y en Bolivia, todavía seguimos educando a nuestros hijos e hijas y seguimos reforzando la idea de que hombres y mujeres somos diferentes, no solo físicamente, que eso es lógico, es obvio, sino que somos diferentes en derechos. Y entonces, vamos educando a las mujeres para que se vayan constituyendo en objetos de reproducción, si no tienes hijos, no eres mujer, de producción, si no te doblas en 20 haciendo todo sin paga, no eres mujer, de sacrificio, si es que no aguantas, aunque sea hasta la muerte, no eres mujer, y de exhibición, si no entras a un estereotipo de cuerpos, de vestimentas, no eres mujer. No nos damos cuenta que educamos así a las mujeres. No nos damos cuenta porque no analizamos que decimos, hijita, ¿cómo no te vas a querer casar? ¿Acaso no eres mujer? ¿No tienes hijos? ¿No eres mujer? ¿Tan gorda estás? ¿Razón te ha dejado? Etcétera, ¿no? Entonces, esto simbólicamente posiciona a la mujer como un objeto que termina siendo un objeto de pertenencia de un hombre que también es educado para ser un instrumento de lo que llamamos patriarcado. ¿Cómo se educa al hombre como instrumento? Se lo educa como instrumento de ataque, de procreación, de consumo y de control. No es que nacen así los hombres, los educamos así. Entonces, igual, les decimos, ¿cómo no vas a tener hijos? ¿Cómo vamos a saber si eres viril? O sea, desde pequeños. Les decimos cosas como, ¿te ha pegado? Tú no les has respondido qué clase de hombre eres. O sea, tienes que atacar porque si no, no eres hombre. ¿Controlas tus sentimientos? Si no controlas, no eres hombre, pues pareces mujer, decimos. Porque además de controlar tus sentimientos, tienes que controlar tu casa, tu mujer, entre comillas, tus hijos. Es decir, para eso se le forma. Y finalmente, les educamos como instrumentos de consumo. Y les decimos cosas como, ya tienes chica, una sola tienes, ¿cómo no vas a tener más? Entonces, cuando se unen estas dos formas nocivas de educación, pues ahí tenemos hombres que consideran que las mujeres son su propiedad, que las pueden matar. Por eso se termina matando a una mujer, diciéndole, primero muerta, antes que de otro. Marínez, permíteme dos segunditos. Tenemos que entablar contacto con nuestra unidad móvil desde Santa Cruz. Enseguida le damos continuidad a este tema, que es súper importante, por supuesto. Pero desde Santa Cruz en vivo está Enrique Tejerina, porque hay una denuncia de toma de instalaciones en el CEGIP. Enrique, por favor, adelante con este reporte. Correcto. Más información de la orienda del director departamental de CEGIP, el Pacino Mojica. El director, ¿cuántas son las instituciones que han sido tomadas independientes del CEGIP? Sí, han sido cuatro, han sido tomadas. Tenemos reporte de hoy día, ha sido tomada mutualista, pero con agresiones a nuestros servidores públicos. Como pueden notar, este es el vehículo donde bajan las personas correspondientes y agreden. En el video tenemos que agreden a nuestros servidores públicos que tienen discapacidad con más del 50%. Lo único que hacía era cumplir sus funciones laborales para poder servir al pueblo cruceño y al pueblo boliviano. Estamos aperturando. También tenemos reporte que ha sido tomado hoy día Montero. Tenemos también el reporte de San Ignacio que ha sido tomado. Y lo que es Camiri. Estamos con los reportes correspondientes donde estas oficinas no van a poder aperturarse, no van a poder abrir y no van a poder atender al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, que está tramitando su cédula de identidad y su licencia de conducir. Lo que no vamos a tolerar es las agresiones correspondientes a nuestros servidores públicos. Por eso hemos instruido y hemos coordinado con otro departamento jurídico para que inicie todos los procesos penales correspondientes que le caigan a esta persona, que lo único que están haciendo es agredir a nuestros servidores públicos que están cumpliendo la función de poder llegar con la cédula de identidad y la licencia de conducir para entregar a todo el pueblo cruceño y al pueblo boliviano. Perfecto. Una denuncia penal se va a centrar en las próximas horas. Las oficinas del CEGIT van a atender en la ciudad capital y algunos municipios del departamento cruceño a pesar de estos inconvenientes, director. Sí, nosotros vamos a atender hasta la última instancia correspondiente. Tenemos amenaza de que quieren venir a Indana, quieren tomar también lo que es el Morventura. Tenemos amenaza también en mi domicilio que han aparecido el día de ayer en el domicilio donde han querido quemar mi casa, donde han querido agredir a mi familia. Eso tampoco no lo vamos a tolerar, aunque duele en el alma que están metiéndose hasta con la familia correspondiente, hasta con los domicilios particulares de nosotros. Pero también las acciones penales va a tomar nuestra directora jurídica que ya está en este instante, van a hacer toda la documentación para poder presentarla ante las instancias correspondientes. Perfecto. Agradecemos al director departamental del CEGIT. Sí, como lo escuchábamos, cuatro instalaciones del CEGIT, tanto en provincias como en la ciudad capital, han sido tomadas por grupos de estas personas quienes han cercado, inclusive han agredido a funcionarios que tienen discapacidad. Es la información que tenemos desde Santa Cruz. Gracias, Enrique. Haremos seguimiento, por supuesto, y ampliaremos esto ya en la segunda edición de Noticias o más adelante. Cuatro oficinas han sido tomadas de esta forma del CEGIT. Y hay personas también que han sufrido algunas agresiones, identificado ya a través de los videos algunos vehículos. Seguramente en estas denuncias que ha anunciado el director del CEGIT en Santa Cruz se va a incluir esto para identificar a los responsables de estos hechos. Nosotros vamos a continuar con la entrevista con Marinés. Mil disculpas por este tema. Bueno, noticia en vivo que en desarrollo que tenemos que llevar adelante. Tú decías, esto se da desde hace mucho tiempo. Y hay mucha gente que justifica esto con un tema cultural, de que así es la sociedad boliviana y así se debe criar a los niños, con esas diferencias que tú has hecho referencia. Sin embargo, esto ha variado en los últimos años, porque antes estas diferencias eran demasiado marcadas, Marinés. Ahora ya la mujer tiene, se ha empoderado muchísimo y creo que esto está variando. Sin embargo, hay también efectos de ese empoderamiento de la mujer que causan respuesta por parte de los varones en muchos casos cuando la mujer trata de hacer cumplir sus derechos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que si un varón funciona como un instrumento de control, de consumo, de ataque, de procreación, y esta persona que era su objeto de pertenencia, como si fuera su reloj, ¿no? Como si el reloj dijera, a ver, un ratito, yo tengo mis derechos. Entonces, esta persona no sabe cómo reaccionar. Y entonces, cumple esta función de atacador. Por eso, golpea. Cumple esta función de controlador y le dice, ¿vos qué te crees? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Con quiénes estás andando? ¿Dónde estás aprendiendo estas cosas? Porque asume que románticamente primero y violentamente luego esta mujer le pertenece. Entonces, es verdad. Muchas mujeres estamos en otro plano ya, ¿no? Estamos en el plano de no constituirnos en estos objetos que socialmente se ha generado. Pero muchas mujeres también se encuentran con hombres que no salen de este lugar. Ahora, hay otro avance, Milton, bien importante. Hay muchos hombres que han dejado de lado este ser instrumento de este sistema patriarcal para constituirse en verdaderos hombres. O sea, dejar de ser estos machos que educamos socialmente para ser un hombre en plenitud. ¿Cómo es un verdadero hombre? Pues un verdadero hombre es aquel que no es un mecanismo de este sistema. Es alguien que es capaz de manifestar sus sentimientos sin tener que controlarlos para controlar a otra persona. Un hombre en plenitud es aquel que se va desarrollando según sus capacidades, sus potencialidades. Y no tiene que ser aquel que ataca, aquel que oprime, aquel que muestra su fuerza para existir. Un verdadero hombre es aquel que no necesita mostrar una erección para decir que existe. Es decir, es una persona en plenitud. Y seguramente en este momento en las casas la gente dice, ¿qué hago para cambiar eso? Porque mucha gente lleva adelante este tipo de formación con sus hijos inconscientemente. Porque así han sido creados ellos y es como un tema automático de ir replicando. Y no se da cuenta que está generando este tipo de diferencias y eso con el tiempo va a causar hechos de violencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo los crío? Tengo una pareja de hijitos, pero hago esta diferencia porque le quiero enseñar a cocinar a mi hijita y demás. ¿Cómo lograr esa igualdad sin diferencias estas para evitar este tipo de hechos, Marín? ¿Consejos fundamentales a los padres que puedan aplicar, por ejemplo? Es muy importante reflexionar lo que hacemos, ¿no? Nosotros planteamos, varias instituciones planteamos, cuatro claves para eliminar violencias y fortalecer crianza. La primera tiene que ver con, si nos estamos dando cuenta que estamos generando una situación de violencia o estamos cayendo en ella, para, para. No continúes esa violencia a la que te puede estar imitando el entorno, para. Ahora, inmediatamente que pares, haces el segundo ejercicio que es analiza. Analiza respirando. Es decir, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué iba a hacer esto? ¿Qué consecuencias iba a tener esto? ¿Qué iba a generar en las personas que amo? Entonces, mientras respiras y piensas todo esto, va bajando una serie de procesos hormonales, entre ellos la adrenalina que te iba a llevar a responder violencia. Entonces, respira. Y luego, ¡cambia! Ese es el verdadero empoderamiento. Todas y todos tenemos el poder de cambiar esta situación en la que nos han criado. Es decir, si nosotros en algún momento hemos dicho, ¡ay, de eso te quejas! Tu abuelo peor me hacía, ¿no? Yo a vos te grito nomás, a mí me pegaban, etc. No, cambiemos. Podemos cambiar esto. Y una vez que cambiamos nuestra conducta y en lugar de gritar, golpear o insultar, decimos, ¡ok! A ver, hablemos. ¿Qué querías? ¿No? Entonces, disfrutamos. Creo que esta parte nos olvidamos cuando trabajamos contra la violencia. Disfrutar de este momento sin violencia. Porque cuando disfrutamos de un momento, queremos más del mismo y lo hacemos más. Entonces, son estas cuatro claves que son fáciles de mencionar, pero hay que hacer las cotidianas y esto no es fácil. Entonces, vale la pena que se acuerden. ¡Para! Parar, analizar, cambiar y disfrutar. Serían las cuatro. Exacto. Entonces, esto lo tenemos que hacer cotidianamente. Y esto nos va a ayudar mucho en cómo educamos a nuestros hijos. Y pedir disculpas, quizá en el momento también, porque eso ayuda muchas veces a uno mismo. Ingresa en una reacción hormonal del momento y se da cuenta, para, retrocede y al pedir disculpas creo que ahí es el cambio, ¿no? Exacto. Ahí en la disculpa está el cambio. Sí, porque solemos decir, la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona genera daño a la otra. Entonces, cuando tú paras, estás parando este estado de tensión, cuando analizas estás bajando este estado de tensión y cuando cambias has generado una eliminación de este proceso. Porque en este estado de tensión suele decir, que me pida disculpas, yo no he hecho, ella tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos, decimos, ok, a ver, ¿qué ha pasado para que reacciones así o para que yo reaccione así? Te pido disculpas si es que me he equivocado en algo, pero quiero saber en qué. Ahí puede ser el eje, puede ser celos, puede ser consumo de bebidas alcohólicas, agresiones verbales, pero se frena y se habla. Sí, ahora, lo que tú decías es muy importante hace un momento. El alcohol no es una causa de la violencia y eso lo tenemos claro. Es un detonador. ¿Por qué? Porque cuando consumimos alcohol, lo que hacemos es bloquear procesos racionales, aquellos que te permiten analizar y respirar. Por eso es que cuando bloqueamos estos procesos, entonces sale toda esta educación que hemos tenido antes. Cuando vemos a una persona que ha consumido alcohol, de pronto se vuelve alguien que está exhibiéndose cosa que no haría cotidianamente. O de pronto es una persona que habla mucho, cosa que no haría cotidianamente o que termina gritando a otra persona. Ese es el efecto detonador del alcohol. O sea, saca aquella crianza de estos cuatro parámetros que hemos ido aprendiendo. Por eso es importante que como sociedad entendamos que el alcohol no es un atenuante de delito. El alcohol debería ser más bien algo que se considere que ha incrementado el delito. Porque si yo sé que pierdo racionalidad y que me olvido de lo que estoy haciendo o no sé lo que estoy haciendo, entonces esto está incrementando estas posibilidades de generar dificultades, problemas que pueden terminar en violencia. Y claro, la gente en este momento debe estar analizando en muchos casos su situación. Claro, muchos no lo quieren comentar seguramente, pero internamente sabemos que ese es el problema que tenemos y que el camino para solucionarnos está en uno mismo y hay que saberlo aplicar desde ese punto. Se puede trabajar esto independientemente, se lo puede hacer. Pero hay muchos casos que requieren una colaboración porque se sale de las manos, Marín. Así que creo que esto debe tener y esto debe generar esa conciencia en cada uno de nosotros. Hay la ayuda psicológica que se necesite. Tú das muchos cursos y enseguida vamos a hablar de uno también para niños, que es fundamental para, desde la base tú decías, eliminar el tema de feminicidios, violencia y agresiones hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo trabajar y cómo asumir? Es como este tema del consumo de alcohol, ¿no? ¿Cómo asumir? Soy alcohólico y necesito ayuda. ¿Cómo asumir? Soy violento y necesito ayuda. Bueno, como bien has dicho, desde Sinergia, aquí en La Paz, nosotros trabajamos con un equipo de psicólogos y psicólogas para generar dos caminos, el de la educación y el del apoyo clínico, ¿no? La educación siempre te ayuda a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, podemos aprender desde muy pequeños, pero también podemos aprender así tengamos 90 años. El ser humano siempre aprende. ¿Cuáles son las formas de prevenir violencias? El buen trato. Es una palabra que la gente la siente muy light. Buen trato. Estamos acostumbrados al maltrato. De eso podemos hablar horas, pero de buen trato parece que fuera muy superficial y no lo es. Es muy profundo. ¿Qué implica? Hay que enseñar a nuestros hijos e hijas y aprender nosotros, primero, que para tratarnos bien, primero tenemos que comenzar por entender que nos movemos socialmente en reglas y normas. Es importante, las reglas, las normas, las leyes no son para aplastarnos, sino para asegurar convivencia. Segundo, tenemos que comprender que las personas tenemos los autos, autoestima, autoconcepto y autoeficacia. Es decir, aquello que yo pienso, que concibo, que siento sobre mí mismo va a repercutir en mi relación con la otra persona. Si mi entorno me dice, eres un tonto, eres una floja, ¿por qué siempre haces las cosas mal? Nunca haces las cosas bien. Entonces, mi autoestima se socava y comienzo a sentirme en dependencia. Esto pasa muchísimo a muchas mujeres. Entonces, tenemos que fortalecer los autos, ¿no? Desde las potencialidades de las personas. A partir de ello, es muy importante desarrollar actitudes, tres actitudes básicas. La empatía. Desde muy pequeños hay que enseñar a las personas a ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué estará sintiendo este funcionario al que están lastimando? ¿Qué estará sintiendo esta persona que está sin posibilidades de hablar con otro? ¿Qué estará sintiendo esta mujer que está encerrada? Etcétera. Entonces, la empatía, por una parte. El respeto a la otra persona. El respeto implica aceptar positivamente a otra persona por muy diferente que sea a nosotros. Por muy diferente que piense a nosotros. Nosotros queremos que todos piensen igual, que todos valoren igual. Eso es fácil. Pero cuando hay personas que piensan, sienten diferente, tenemos que aprender a respetar. Y, por último, congruencia. Es decir, tenemos que aprender a hacer aquello que decimos para que no sea un discurso, a manifestar lo que sentimos. Estas son las primeras bases, ¿no? Normas, reglas, manejar los autos y manejar las actitudes. Entonces, a partir de ello, es muy importante que aprendamos a comunicarnos, Milton. Y creo que esto nos hace falta en todos los niveles. ¿Cuál es el primer plano para la comunicación? Saber escuchar. Pensamos que es saber hablar. Nos ayuda. Pero es saber escuchar. Y escuchamos con todo el cuerpo. No solo escuchamos con las orejas, ¿no? Cuando alguien nos está hablando y nosotros estamos diciendo, sí, dime nomás, ok, está bien. ¿No? Le estamos diciendo, no me importas. Entonces, en un diálogo, el mirarnos, el poder entender qué está sintiendo la otra persona va a ser vital. A partir de saber escuchar, sí saber hablar. Entonces, ¿cómo hablamos los padres, las madres? Decimos, yo le hablo, le hablo, le hablo. No entiende. Siempre. No me escucha, no hace caso, no me toma atención. Y claro, una herramienta de la falta de atención y de comunicación es ahora esto. Así es, así es. Entonces, nosotros preguntamos, ok, le hablas, le hablas. ¿Le escuchas? Porque hay que hablar y hay que saber hablar. Por ejemplo, si tú tenías que llegar a las seis y llegas a las siete, yo tengo que identificar qué me hace sentir eso. Seguro enojo u otra cosa, ¿no? Y tengo que decírtelo, pero sabiendo hablar. Es decir, si yo te digo, eres un impuntual, nunca piensas en mí, todo el tiempo me haces lo mismo, entramos a esta escalada. Pero si yo te digo, mira, teníamos que vernos a las seis. ¿Qué ha pasado? Te he esperado una hora. Estoy enojada porque tenía que ir a otro lugar. Quiero saber qué ha pasado. ¿Me dices? Entonces, abro un canal de comunicación muy propio a quienes son personas que sostienen conflictos, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente pasamos a resolver problemas. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? Estoy todavía enojada, pero quiero saber cómo resolvemos. Entonces, esto es saber hablar, ¿no? Lo otro es acusar, culpabilizar, y estamos muy acostumbrados a ello. Todo esto tenemos que ir aprendiendo en el cotidiano. Y enojarnos o explotar, que es lo que pasa, ¿no? Tenemos derecho a enojarnos, pero hay que saber manejar el enojo. Una cosa es decir, ¿sabes qué, Milton? Estoy muy enojada porque es una hora que te estoy esperando y estoy mojada de más acá, ¿no? Pero quiero escucharte. O sea, es importante. Pero manejar la ira para apabullarte, esto es lo que no debemos hacer, nos genera los grandes conflictos sociales, aquellos que estamos viviendo incluso en nuestro país porque no sabemos escucharnos y no sabemos hablar. Hay mucha gente que nos está escribiendo, Marinés, a raíz de este tema que estamos abordando y que estoy seguro identifica a muchísimas personas y dicen, estoy pasando por el mismo problema. A ver, revisemos algunos de los mensajes, consultas que realizan también a Marinés. Creo que Marinés, a quien está entrevistando, dice, los asesinos, psicópatas y otros no hacen, no hacen y que no nacen, más bien, perdón, no nacen y que se hacen durante su vida. Tengo dudas. Se ha estudiado durante muchos años y se llegó a la conclusión que el ser humano nace, no se hace. Hay hogares donde tienen dos y tres hijos que fueron creados de la forma, tuvieron la misma manera, alimentación, cariño, pero solo uno de ellos tiene tendencia al odio a sus semejantes. ¿La educación moldea al ser humano, Marinés? Bueno, hoy la ciencia nos da muchas pautas muy interesantes, no, de que las personas nacemos con ciertas predisposiciones para ciertas formas de actuar, ciertas formas de ser. Hay personas que pueden nacer, sabemos ahora, con cierta predisposición a no ser empáticas, no, por algunos componentes neurológicos. Si estas personas que nacen con menor predisposición a la no empatía se encuentran con un entorno violento, se encuentran con una educación que termina pasando de la agresión al maltrato, al abuso, a la crueldad, es probable que esto que hoy conocemos como psicopatía se detone y que termine siendo agresivo para esa persona y para el entorno mismo. Entonces, sabemos, no solamente yo, sino a nivel de ciencia y a nivel de academia, que factores neurológicos con factores sociales confluyen en lo cotidiano que vamos a hacer. Puedes nacer, pero si tienes una ayuda, una educación y buen trato, eso se mantiene ahí y se puede ir disminuyendo, pero hay temas que podrían detonar esto. Sí, ahí tenemos la violencia en el entorno, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, situaciones que hayan vivido estas personas. Y viceversa, nosotros podemos haber nacido más bien con un temperamento suave, pero nuestro entorno puede habernos lastimado tanto que podemos terminar matando. Entonces, no hay determinismos hoy en día, ¿no? La persona que nos ha escrito tiene razón cuando dice la educación te moldea, pero la educación viene desde diferentes espacios y apoya. Entonces, como educadores, quienes somos educadores, tenemos que estar pendientes de las diferentes formas de ser de nuestros estudiantes. Los padres tienen que ser educadores también. Lo mismo, lo que decía la persona, hay tres hijos que nacen en nuestra casa. Como padres decimos, yo igualito los he criado, pero no reaccionan igual. Sí, porque son personas diferentes. Siguen los mensajes. Revisemos, por favor, la gente está participando a través de nuestras redes sociales. 72867, si usted quiere escribirnos. Buen día, Bia Yala. Una consulta para la doctora. Mi marido se enfadó y no me trata bien desde año nuevo. Yo me hice un tatuaje en el brazo y él no lo acepta. Me recrimina el no haberle avisado o pedido permiso, entre comillas. Pero yo le dije, parece que no le gustó el resultado. Por favor, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, a ver, es muy importante reconocer que nuestro cuerpo es nuestro territorio, ¿no? Y esto tenemos que enseñar a nuestros hijos y aprenderlo. Mi cuerpo es mi territorio. Solo yo lo puedo gobernar, ¿no? Algunas personas dicen, hago lo que me da la gana con él, ¿no? Hay que gobernarlo bien nuestro territorio. Y si nosotros decidimos hacer algo que no arriesgue nuestro cuerpo, nuestra vida, pues hay que sustentar esta decisión. Nuestra amiga habla de este pedir permiso. Fíjate, esta frasecita muestra lo que inicialmente hemos planteado. Hay varones que consideran que su pareja les pertenece. Y por eso me tienes que decir, me tienes que pedir permiso. No es que lo tenemos que dialogar. Sin embargo, en el tema del cuerpo es muy importante decir, he tomado esta decisión. ¿Qué opinas? Esto, bueno, igual la he tomado. O lo que tú me has dicho me ha hecho pensar. Entonces, solamente le diría que dialogue con su esposo, que le escuche por qué se está sintiendo así. Ella también que le diga, mira, yo me siento mal con el hecho de que quieras gobernar, administrar mi cuerpo. Además, esto yo ya lo he decidido y está acá. Y quiero que vayas aceptándolo, ¿no? Vayamos dialogando. Tal vez no te ha gustado. A mí sí. Pero no quiero que entre a otros planos de nuestra vida. Entonces, por ahí viene la comunicación. Y ahí van los temas que decías, ¿no? La comunicación es primero escuchar. ¿Por qué te estás enojando? Pueden ser temas que les va a ayudar muchísimo. Tenemos más mensajes, por favor, revisamos a nuestras redes sociales. Están llegando. Nada justifica la violencia contra la mujer, ni su color político, ni su uniforme, ni su credo, ni su condición social. El abuso y la agresión a una de nosotras, solo por su condición de mujer, es un acto condenable en cualquier situación y contexto. Nada justifica la violencia contra la mujer. Así es. Nada justifica la violencia contra nosotras ni contra nadie. Es decir, la violencia como este estado de tensión que busca someter al otro, lo que genera son jerarquías de poder que terminan lastimándonos. Nada, absolutamente nada justifica la violencia. Y ahora, María, en este sentido hay que también saber trabajar un poco, quizá, porque está bien. Nada justifica la violencia y este tipo de mensajes se han replicado mucho en las redes sociales. La mujer ha comenzado a difundir este tipo de hechos y ha comenzado a tratar de apabullar al hombre, que se ha sentido en determinado momento con un tema tan fuerte y él tenía una crianza tan diferente que muchas veces reacciona mal. Quizá este tipo de hechos hay que irlos introduciendo de manera gradual y no tan de golpe en la sociedad. Esto podría ayudar un poco, quizá, con personas que se han visto sorprendidas con esto de un momento a otro. Lo que pasa es que no ha sido de un momento a otro, ¿no? Desde 1800 es que las mujeres vamos trabajando para ser reconocidas como personas en una relación con la otra persona. Ahora, efectivamente, en nuestro país, en los últimos 20 años, hemos estado trabajando para visibilizar las violencias. Realmente, Milton, antes había hombres que golpeaban a las mujeres y había incluso policías que decían es un tema doméstico, ¿no? No tenemos que meternos porque no habían las normas, no habían las leyes. Entonces, ha salido fuerte en el mundo la presencia de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que nosotras estamos viendo? Decimos, ¿sabes qué? No te enfrentes a un boxeador porque si a este boxeador tú le ofreces puños, tú siendo peso pluma y el peso pesado te va a matar. Ándate, déjalo. Comienza a identificar aquellas señales de posesión de esta persona sobre ti y no lleves adelante esta relación. No juegues a aquello que nos han enseñado como yo le voy a hacer cambiar, conmigo va a cambiar, etcétera, porque puede terminar lastimándote. Una persona para cambiar necesita este segundo aspecto que tú ya estabas planteando, que es un apoyo clínico. En toda Bolivia tenemos psicólogos y psicólogas que pueden ayudarlos cuando las personas dicen, oye, me doy cuenta que yo reacciono violentamente. Alguien me contradice y yo ya estoy golpeando cosas. Entonces, necesitas, tú necesitas terapia, ¿no? Estos son los cambios que necesitamos. Ya hay harto. Tenemos más mensajes para compartir. Vamos revisando algunos, nos han llegado varios mensajes, pero vamos a ir revisando los que podamos. Buen día, el tema es muy importante, pero hacer notar que se debe trabajar en los hogares la violencia, porque es donde se recibe formación. Yo lo digo por experiencia, y la mujer no es propiedad del hombre, sino su compañera de vida, como Dios lo define y la Biblia nos enseña. Y debemos ser tolerantes desde Karanavi, pomier, gepomier, agradecerle por el mensaje. Creo que sí, ¿no? Es el mensaje que ya se está instaurando en la sociedad y que debe ir creciendo cada vez más, Marines. Efectivamente, ¿no? Somos compañeros. El hombre es compañero nuestro también. Y tenemos que hacer pareja en nuestras potencialidades. Antes se hacía pareja diciendo, bueno, ella tiene que saber cocinar, lavar, planchar, y él tiene que ser el proveedor. Y esto se consideraba hasta natural. Mucha gente decía, naturalmente nacemos para ello. No. Hoy en día sabemos que somos personas. A mí me puede encantar cocinar, siendo hombre o siendo mujer, pero igualito lo tengo que hacer por sobrevivencia, ¿no? Siendo hombre o siendo mujer. A mí me puede encantar proveer, pero por ahí mi pareja provee mejor. Entonces, entramos en un diálogo y decimos, a ver, ¿cómo manejamos este nuestro encuentro? Entonces, sí, tenemos que ser compañeros, compañeras, y según nuestras potencialidades, apoyarnos. Hay algo que nos diferencia a hombres y a mujeres, son nuestros genitales. Por lo demás, somos personas en potencia. Idénticos. Y así deberíamos trabajar. Vamos con más mensajes. Por favor, vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible. Buen día, Milton, y a la doctora Marinés, una consulta. Quería preguntarle si tiene atención psicológica en algún lugar, si es que cobran, etcétera. Gracias, atentamente, María Guillén. Y además hay un curso también que se está trabajando desde Sinergia para niños en esta vacación, Marinés. Efectivamente, nosotros aquí en La Paz tenemos a Sinergia, que es una institución privada, que es autogestionaria. Por eso cobramos. Sin embargo, dentro de Sinergia tenemos un proyecto que se llama Familias Diversas, que también apoya a personas que tienen pocos recursos y que pueden acceder a nuestras terapeutas bajo un estudio, ¿no?, que hacemos de su situación. Luego tenemos acciones que ya son un poquito más extensas, como son los cursos. Ahora estamos haciendo un curso que iniciaremos el día lunes 9 de febrero, de enero, perdón, dirigido a niños, niñas y adolescentes y jóvenes desde 7 a 18 años, por grupos etarios, por supuesto, no están todos juntos. Y en este curso justamente enseñamos que los niños, niñas, aprendan cómo manejar normas y reglas en sus vidas, cómo desarrollar actitudes para el relacionamiento interpersonal, cómo escuchar para que les hablen, cómo hablar para que les escuchen, cómo resolver problemas. Les enseñamos a elegir amistades, a los más jovencitos a no caer en relaciones románticas, tóxicas, a no tener conductas sexuales precoces o que sean negativas para su vida. Todo esto lo hacemos en medio de juegos, charlas, nuestras terapeutas trabajan con ellos en grupos, ¿no? Pero aparte de ello, Milton, nosotros siempre trabajamos con sus familias, porque lo que sucede es que muchos padres dicen, quiero que mi hijito, mi hijita, aprenda a vivir sin violencia, pero nosotros no vamos a cambiar, ¿no? Nosotros como pareja vamos a seguirnos gritando o le vamos a seguir diciendo cosas a mi hijo, etc. Entonces, sabemos que es muy importante que la familia aprenda. Por eso, aparte de 15 sesiones son de lunes a viernes, ¿no? Tres semanas. Aparte de trabajar con los chicos y las chicas, nosotros tenemos charlas para sus padres y madres, que son virtuales, pero que les vamos enseñando también a ellos a compartir y a impulsar bien a los chicos y a las chicas. Y claro, tú lo decías bien, ¿de nada sirve trabajar con ellos? Sí, en la casa la esencia va a continuar. Y el nombre de este trabajo que se está realizando es Líderes y Liderezas del Buen Trato. Y el buen trato que es, creo, la base de todo lo que nos has ido hablando y las claves que nos has ido dando también en diferentes situaciones marines. Es verdad, es importante que aprendamos a tratarnos bien. Y tratarse bien no es estar en estado... Puedes estar enojado y tratar bien a la persona. Exacto, y esto es importante. Cuando damos las charlas para los padres y las madres, les decimos, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a reñir a tus hijos, solo no le maltrates. Le maltratas cuando le dices, por tu culpa estoy aquí, ya me hubiera ido, ¿no? Por vos me quedo, por vos no me caso, por vos no como. Eres un tonto, no sirve. Ese es un maltrato violento que lastima. Pero puedes reñirle y decirle, mira, has dejado tus medias en la lámpara y me enoja, pues, ya, las bajas en este momento y las lavas. ¿Por qué? Una vez que hagas esto, nosotros vamos a poder salir como habíamos acordado. Entonces, por ejemplo, aprender a manejar premios y castigos sin maltrato es muy importante. Cuando castigas, quitas un privilegio. Cuando premias, fortaleces algo que estás haciendo. Y el premio se da con una mirada, se da con un abrazo, con una salida. Si quieres comprarle algo, está bien, pero es mejor no hacerles dependientes a cosas materiales. O económicas. Entonces, como padres y madres, podemos cambiar este país. Necesitamos trabajar desde las familias. Entender que nuestras familias son diversas, ¿no? Hay familias que están compuestas por madres e hijos y están bien, no son familias disfuncionales. Hay familias que están compuestas solo por pareja, sin hijos. Están bien, no son familias disfuncionales. Hay familias que están compuestas por madres, padres e hijos. Están bien. Lo importante no es la composición familiar. Lo importante es cómo tratas, cómo cuidas, cómo brindas alimento, educación, salud, normas, reglas y comunicación. Eso es lo vital. Si nosotros trabajamos desde las familias diversas en nuestro país, seguramente vamos a tener mejores personas en medios de comunicación, mejores personas en las escuelas, en los municipios, en los gobiernos. Tenemos que coadyuvar. No solo tenemos que decir, ay, no, este alcalde no sirve, ay, no, este prefecto no sirve, ay, no, este presidente. O sea, no afuera. Hay que mirar adentro, cambiar desde adentro. Definitivamente. Y hay todavía estas talas que se manejan. Lo que decías de las familias, que es algo que realmente muchas veces aterra cuando uno lo escucha. Ahí pasa en muchos colegios, por ejemplo, ¿no? Para entrar al colegio tiene que tener mamá, papá, no tienen que estar separados y demás, que es algo que realmente molesta en determinado momento. Marinés, ¿dónde te encuentran para estos cursos, para tener líderes y lideresas del Buen Trato en nuestro país y para otros temas también? Bueno, nosotros aquí en La Paz estamos en Sopocachi, en la calle Cecilio Guzmán de Rojas, 548. Es mucho más fácil que se comuniquen con nosotros llamando a nuestro número, que es fácil. Ahí nuestra administradora les brinda toda la información, tanto de los cursos que vamos a dar durante este mes, como las atenciones terapéuticas a nivel individual, de pareja o de familia. A nivel Bolivia, pues llegamos con atención terapéutica vía virtual para quienes desean, pero también en cada departamento están nuestros colegas psicólogos y psicólogas, acudan a ellos. Estamos como terapeutas, como psicólogos para apoyar al cambio positivo de nuestro país. Así que algo que nos duele, algo que nos trauma, algo que nos lastima, algo que nos violenta, no lo llevaremos a las otras generaciones. Tendremos el poder y la fuerza de decir, necesito ayuda. Tal vez una sesión, cinco sesiones, nos ayude a cambiar nuestras vidas y las vidas de otras personas. Lo que decías, parar, analizar, cambiar y disfrutar. Exacto. Al final terminamos nuestra vida sin disfrutar, por llevar todo esto cargado en nuestras espaldas y no lograr asumir lo que está pasando quizá dentro nuestro y está afectando a nuestra familia y a nuestro alrededor. Marinés, es siempre lindo charlar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y quiero invitar a todas las personas de Bolivia a entrar a nuestra página Sinergia Bolivia, Sinergia con P adelante, porque este sábado vamos a dar una charla sin costo para todas las personas que deseen padres y madres. De 9 a 11 de la mañana estaremos brindando esta charla con todos estos puntos, personalizando un poquito más. Estamos ahí para servirles, ¿no? ¿Este sábado? Este sábado, de 9 a 11 de la mañana. Llamen también al 697-86000. Y, bueno, a diferencia de ello, quienes ya estén aquí en La Paz y quieran participar de nuestro curso de líderes y lideresas, con niñas y niños de 7 años hasta 18 años, pues estamos prestos para trabajar con ellas. Y ahí está la ficha de este curso que se está dando, líderes y lideresas del buen trato. Por supuesto, una ayuda que puede ser fundamental para las familias que no saben cómo encaminar esa educación que queremos para nuestros hijos. El mejor trato y hacer las personas que traten bien. Que se enojen, como dice Marinés, pero que no ingresen a la ira y al maltrato. Que no es un tema de enojo. Se confunde mucho eso, ¿no? Yo me enojo y tengo que gritar y maltratar. No, no es así. Puedo enojarme y hablarle bien y hacerle entender a la otra persona. Y creo que hay mejores resultados que los gritos y demás. Marinés, gracias. Muchas gracias, gracias. Y pido a toda nuestra gente de Bolivia, no entre en escaladas de violencia. Necesitamos un país fuerte, pero la fuerza no es igual a la violencia. Vamos adelante. Nos respetaremos, fortaleceremos nuestro territorio como bolivianas y bolivianos. Gracias, Marinés. Te vamos a estar convocando para otras oportunidades. Gracias a ti. Muy amable. Ha estado con nosotros Marinés Salazar de Sinergia, hablándonos de estos temas que son diversos, pero que al final confluyen en una misma cosa, que es el tratar bien, el ser buena persona, y eso va a ayudar a la sociedad en general. Ya les hemos brindado todos los detalles para que ustedes puedan acudir también a Sinergia si necesitan algún ayuda.